Chávez lo máximo, hasta el 2021, hasta el 2040, y quien venga, quien venga. Bienvenidos a Venezuela. Aquí estamos con mi comandante hasta la muerte. Aquí en Caracas, el barrio más populoso se llama el 23 de enero. ¿Apoya al presidente Chávez? Sí. Y aquí en el 23, el nuevo ídolo se llama, aunque usted no lo crea, Néstor Serpa Cartolini, el último y caído jefe del MRTA. Un revolucionario ejemplar. Para mí yo miro a Néstor Serpa Cartolini. Un hombre íntegro. Reivindicar la memoria de Néstor Serpa Cartolini. En esta zona de Caracas, Néstor Serpa Cartolini no es el terrorista que lideró el secuestro de la residencia del embajador de Japón en Lima. Un hombre que murió por su idea, por lo que creía. En el 23 de enero, Néstor Serpa Cartolini es un heroico guerrillero, un mártir de la revolución bolivariana, que ha cosechado ya un grupo de seguidores. Sí, por aquí hay un grupo. Aquí arriba. La zona conocida como el 23 de enero es el barrio más chavista y peligroso de Caracas. Ahí usted tiene que pasar en un taxi de día. Un gigantesco sector de bloques habitacionales en el que viven 400 mil personas. Que más de un 80% de esas 400 mil personas apoyan el gobierno revolucionario del presidente Chávez. Gustavo Borges es director de la página web del barrio, el23.net. Hay mucha gente investigando acerca de quién era Néstor Serpa Cartolini y cuál era su lucha. Chavista como la mayoría de los que viven allí, Gustavo es nuestro guía por las recelosas calles del sector. Un sector en donde Néstor Serpa Cartolini es una leyenda. ¿Usted sabe quién fue Néstor Serpa Cartolini? Sí, yo he oído un nombre a muchos, sí. Es un gran luchador de las masas también en su país y con un acervo latinoamericano. ¿De dónde es? El Perú. No lo conozco. Mira, mi amor, fue un luchador social que tuvimos aquí en la parroquia. Él lo que hizo fue una acción muy admirable. En menos de 20 minutos de caminata, nos topamos hasta con cuatro pintas de Serpa Cartolini en los muros del 23. No es difícil encontrarlas. Esta imagen, por ejemplo, está pintada en la Plaza Bolívar, la más importante y céntrica del sector. Frente a la pinta de Serpa, como marcando el territorio, ondea la bandera de los Tupamaros, un viejo grupo de exguerrilleros que ahora apoya al gobierno de Hugo Chávez y cuyos militantes, por supuesto, también admiran a Serpa Cartolini. ¿Por qué no vamos más al hombre? ¿Por qué no vamos más a lo humano del hombre? ¿Por qué no hablamos más de lo que era Serpa Cartolini como tal desde el punto de vista político, ideológico? Y no desde un secuestro, porque aquí secuestro ha habido en todas partes del mundo. Hace un mes, los Tupamaros decidieron convertirse en un partido político. La gente organizada es la que tiene que ayudar a Hugo Chávez Fría a la profundización del proceso revolucionario. Al mismo tiempo, apareció en escena la unidad táctica de combate Néstor Serpa Cartolini. Ellos no se autodefinen como grupo guerrillero, ellos se autodefinen como pueblo en armas. El 16 de enero de este año, los Cartolini balearon a cuatro policías en las afueras del 23. A la semana siguiente, amenazaron con incendiar las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y España, y advierten que sus acciones acaban de iniciarse. Pareciera ser que están en una fase más bien de logística y de propaganda, y que no han entrado a la etapa decisiva, ¿no? De hecho, ¿qué? Alberto Garrido es un historiador de las guerrillas venezolanas. Hugo Chávez reivindica permanentemente, de manera pública, su respaldo a aquellos grupos revolucionarios que están con su proyecto. Garrido no cree que exista una relación directa entre los cartolinis venezolanos y los emerretistas peruanos. Se especula que han tenido alguna vinculación con el movimiento Tupamaro. La policía metropolitana, que se opone al régimen chavista, cree que los Cartolini son el brazo armado de los Tupamaros. Nosotros no tenemos conexión absoluta con ninguno de los grupos que señala la prensa burguesa, ¿no? Surge, precisamente, un movimiento Serpa Cartolini, y entonces vincula a estos grupos como apoyando al gobierno, estos grupos apoyan al gobierno, estos grupos están desarrollando políticas terroristas, por lo tanto, el gobierno es terrorista porque está apoyando a terrorismo. Entonces, eso es lo que tratan de vender a nivel internacional. Tanto los Tupamaros como los Cartolini desean que Hugo Chávez gobierne hasta el final de sus días. Mientras tanto, José Pinto, el líder de los Tupamaros, anuncia el inicio de una campaña internacional por la libertad de los emerretistas presos en el Perú. Nosotros creemos que debe dársele la libertad a todos los presos políticos del Perú, que debe haber una gran amnistía política y que debe dársele oportunidad al movimiento Tupamaros de cambiar inclusive su línea de acción. Y mientras los Tupamaros hacen sus campañas, los Cartolini sus atentados y Hugo Chávez su revolución, la oposición venezolana prepara un referéndum que saque al presidente del poder. La sombra de la violencia adopta la silueta de un terrorista peruano y empieza a expandirse sobre Venezuela.